Ucrania ha alertado sobre el despliegue por parte de Rusia en Crimea del vehículo aéreo no tripulado Orión. Mostrando imágenes aéreas del supuesto UAV estacionado en un aeródromo de Crimea, Ucrania ha vuelto a acusar a Rusia de aumentar las tensiones en la península. En cambio el hecho ha despertado gran optimismo en los medios rusos que aseguran que esta es una respuesta digna al despliegue del UAV turco Bayraktar TB2 en Ucrania y destacan el hecho de que este podría ser el escenario en el que el vehículo aéreo no tripulado ruso Orión mida sus fuerzas con el Bayraktar TB2 y lo expulse de los cielos de Crimea. El UAV Bayraktar TB2 producido por Turquía es un vehículo de reconocimiento y ataque que ha sido utilizado con éxito en conflictos en Medio Oriente, en Karabakh y está siendo utilizado activamente por las fuerzas ucranianas en contra de los prorrusos en la península de Crimea y el Donbass. Actualmente está en servicio en Turquía, Azerbaiyán, Ucrania, Catar y Polonia. Por su parte Orión, producido por Rusia, es un UAV de reconocimiento y ataque que puede transportar misiles y bombas guiadas y alcanzar alturas de hasta 7 kilómetros a velocidades de 250 kilómetros por hora. Este UAV solo ha sido puesto a prueba en Siria y solo Rusia dispone actualmente de este novedoso vehículo. Si te agradó este video ya sabes regálanos un like, si tienes algo que aportar comenta y en forma de buen gesto comparte.